Misalaprop What, what What up Oh Misalaprop 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 Uh Misalaprop 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 Get out here Whatever might be sin true Abrigado por la impetus Libre de la superstición Mirada fría en este De frente bélico, donde nadie se obvió y separe Todo lo querido experimento, que te paseo sin misterio, men Trato de ver mi vida en diferentes criterios Sepulto malas vibras, dicho cementerio Cajón donde quedarás un día o por querer jugar ya con fuego esténicos Justificarán pa' denigrar, busca la vida fácil, justa gran habilidad, men La vida tiene su principio y su final Y no busquen los negados, sino evolucionan la oscuridad No quiero sonar crédulo, pero no tienen ética Rest in peace, algunos que ya hacen cosas patéticas Pocos recursos, ahora hay cosas inéditas Y así cambien de guante en nega, quedará la misma Looking forward, genesis de texto subliminal Progresará amor a esto, man Don't matter how badass Looking forward, genesis de texto subliminal Progresará amor a esto, man Don't matter how badass Don't matter how badass El dinero por nada, el mundo compra la sabiduría Así como el hombre sabio que sabía que tenía Cuya debilidad es perder la oportunidad De dicha capacidad con la que pocas oportunistas Que hallarían la tolerancia en nuestras vidas La mayor religión, amarás al enemigo Odiarás al prójimo, siendo hipócrista Cuando fingías la amistad Y solo tirabas y tirabas piedras en sus caminos Introduzco y conduzco los códigos anónimos La perfección caduca y educa al mitómano Obligándolo a ser introspectivo Resucitando todo lo bueno del grávido camino Gordeando la línea del hondicop Siempre relevantes a la hora de rapear Hegemonica, guaidílica, superioridad Somos hambrientos, we all air, I'm hungry, cup Looking forward, genesis de texto subliminal Regresará amor a esto, man Don't matter how badass Don't matter how badass Looking forward, genesis de texto subliminal Regresará amor a esto, man Don't matter how badass Don't matter how badass Pasados, toxicómanos, nada inhumano Invento acciones con fundamento estratégico Amante de este movimiento de sentimientos simbólicos For what, what, and for what, welcome Viviría por el hecho de mandar a la shit A todos aquellos gracios les realizan idén Ideas insignificantes no saben qué hacer Que ayudaría pese a su ignorancia y falta de índole Todos aquellos producers no saben qué hacer ¿Como es tanvaccoso? ¿Can yo estar en awkwardio? ¿ after baile se tocó? Polymería por el hecho de las dos